Camarón que se duerme El Alcatraz El Alcatraz, un poquito más movido Negrito ven, préndeme la vela Negrito ven, préndeme la vela Pa' quemar a ese negro, pa' quemar el Alcatraz Pa' quemar a ese negro, pa' quemar el Alcatraz A que no me quema, a que no me quema A que no me quema, 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 quema Cuando los negros esclavos se ponían a bailar Cuando los negros esclavos se ponían a bailar Este ritmo muy sabroso que se llama el Alcatraz Este ritmo muy sabroso que se llama el Al A que no me quema, a que no me quema Quema, quema, quema A que no, a que no, a que no Negrito ven, préndeme la vela Ay negrito ven, préndeme la vela Pa' quemar a ese negro, pa' quemar el Alcatraz Pa' quemar a ese negro, pa' quemar el Alcatraz A que no me quema, a que no me quema Quema, 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 quema A que no me quema A que no, a que no, a que no, a que no Que dulzura en la cintura tiene la negra Pilar Que dulzura en la cintura tiene la negra Pilar Que dulzura en la cadera pa' bailar el Alcatraz Que dulzura en la cadera pa' bailar el Alcatraz A que no me quema, a que no me quema Quema, quema, quema A que no, a que no, a que no Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa Unos vayan con sus picos, otros vayan con sus lampas Quema, 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 quema ¡Epa! El alcatraz, el alcatraz, el alcatraz, el alcatraz Camarón que se duerme Camarón que se duerme Camarón, el alcatraz, el alcatraz, el alcatraz, el alcatraz, el alcatraz y el alcatraz